Con el temor que hay en la población de contagiarse del COVID, se están registrando contagios psicológicos por parte de la población, desencadenando trastornos como la hipocondriasis. Por ejemplo, podemos ver en el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, lavarse las manos constantemente innecesariamente. Puede desencadenarse también otro trastorno como es la hipocondriasis. La hipocondriasis no es más que sentir los síntomas del COVID sin tenerlo, sin tenerlo físicamente, fisiológicamente. O sea, usted puede tener mareo, dolor de cabeza, tos, pero es precisamente imaginación. Por eso se llama la hipocondriasis enfermedades imaginarias. Suse brinda una serie de recomendaciones. Las recomendaciones principales para contener estos problemas de la mente, que usted solamente se informe de lo que ya sabe. Y no sature, sobresature su mente de información que es innecesaria, más bien le va a dar miedo. Evite contactarse con gente que está hablando constantemente de esta enfermedad, porque si usted tiene una personalidad hipocondriaca, entonces va a sentir los síntomas de esa enfermedad, va a sentir los síntomas del COVID o de otras enfermedades. Entonces, son pacientes que exageran sobre los síntomas de una enfermedad o son pacientes que siempre andan con miedo, miedo de estar muy enfermo. Entonces, mucho cuidado con lo que ve, con lo que oye, con lo que habla, porque de eso se va a alimentar su mente. Puede hacer los siguientes ejercicios. Una vez que vienen esos pensamientos negativos, usted tiene que sobreponerse. Ellos van a desaparecer, porque es una crisis, un ataque repentino, y ellos van a desaparecer en algún momento. Así pues, que también puede hacer las técnicas de respiración diafragmática o buscar ayuda psicológica. Importante, la ayuda psicológica, su psicólogo le va a decir cómo tratar su enfermedad de la mente, sobre todo la hipocondriasis. Una de las maneras de saberlo es cuando la persona siente un miedo excesivo a morirse o a enfermarse de manera así repentina. Y están muy pendientes de sus movimientos corporales. Por ejemplo, si se le mueve el músculo, dice, estoy enfermo, puedo morir de esta enfermedad. Entonces, visitan médicos y van de médico en médico. Y cuando van al primer médico, el médico le dice, usted no tiene nada, ya lo hemos chequeado, su presión arterial está bien, todo está bien. Entonces, él se queda contento un momento, pero después de unas horas, vuelve a pensar de que está enfermo. Así pues, que esa es una de los síntomas y cómo saber si está padeciendo de este trastorno de hipocondriasis. Noticias 12, Darlene Tellez.